Y estamos con Ollanto Humala conversando de algunas de las propuestas de su plan de gobierno. Y yo quería ir un poquito sobre el tema tributario. Yo le estaba contando, tengo acá un texto del doctor Félix Jiménez, que es el jefe de plan de gobierno. Texto publicado. Coordinador, porque cuando el jefe suena un poco autoritario. Bueno, coordinador. Es un libro de la Universidad Católica, Opciones de Política Económica en el Perú 2011-2015. Y hay un ensayo del doctor Félix Jiménez, muy interesante, sobre justamente la economía nacional de mercado, que es el mismo título que ustedes utilizan, para diferenciarla de la política neoliberal, o como se llaman acá. Y hay una parte tributaria que me ha dejado verdaderamente sorprendida y preocupada. Que es un tema, como usted dice, que merece debatirse. Me preocupa tu preocupación. Sí. De acuerdo a esto... Pero antes de eso, solamente quería agregar en el TLC, es que el tema no es que estemos en contra del comercio. Nosotros queremos un comercio equitativo, ¿no? Ese es el tema, nada más. Todos queremos equitativo. Y que emplearemos los mecanismos propios del TLC para defender los intereses nacionales, ¿no? Bueno, política tributaria. Lo que ustedes están pensando es aumentar el impacto fiscal sobre todos los contribuyentes del Perú de forma importante. El principio es que el que gana más debe pagar más. Bueno, pero acá hay una... No el que tenga más, sino el que gana más. No, 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 perdón. Acá dice aumento gradual del impuesto predial. Ese es patrimonio. ¿Ya? Reajustar todo... ¿Ese es el libro? No, no, pero es el ensayo de Félix Jiménez. O sea, su plan tributario es... Aumento de impuestos directos. ¿Ya? Aumento de la tasa del impuesto a la utilidad desde 30 al 35%. Incremento del impuesto al patrimonio, ¿no? Mediante el reajuste gradual de la propiedad predial hasta llevarlo al valor de mercado. Y restitución del impuesto a la herencia. A la herencia van a poner impuestos. Entonces, y luego, obviamente, 45% para la minería y todo lo que tenga que ver con minería. 45%, ¿por qué no 52? No sé. Pero es un poquito fuerte, ¿no? O sea, es un mazazo. Claro, a cambio de eso, se han puesto como cuchingi y dicen que van a bajar el IGB a 15. ¿No? Mismo cuchingi. Pero, este... ¿No le parece un poco fuerte? A ver, vamos un poquito. Mis hombros, como contribuyente. No te preocupes, tus hombros se van a mantener. 35%, ya me sacan el 30%, ahora me van a sacar el 35%. Más mi casa, más la herencia, más todo. No, no asustemos, por favor. ¡Pero mí se acá! Pero no, no todos tienen ese tipo, no todos están en ese mismo contexto. Hablemos un poquito más como dentro de un marco. Un paquetazo. Un marco es de que... No, no hay un paquetazo. De lo que se trata, por ejemplo, es de saber de que en el año 2010, de acuerdo a las declaraciones de la propia SUNAT, ha habido una evasión tributaria de más de 4.200 millones de soles. Y está muy mal. Yo estoy de acuerdo con usted, hay que perseguirlos a todos, que todos paguen. Así es, muy bien. Así es. Me alegra que esté de acuerdo conmigo. Y está también el plan, ampliar la base tributaria. De acuerdo, todos los que pagamos queremos que todos paguen. Así mismo, en cobranzas acumuladas, ¿no? Y que probablemente no se cobren, estamos en 84.000 millones de soles. Así es, eso no se va a cobrar. Eso es casi equivalente al déficit que tenemos en infraestructura nacional. Sí, claro. Nuestra ambición es poner un hospital en cada provincia. Nuestra ambición es poner una infraestructura a través de vías férreas, carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Eso es empresas quebradas, eso no vas a cobrar, eso es deuda morosa muerta. Mira, eso es justamente... Algo, podrás cobrar el 10%, pues es un gran esfuerzo. Y eso. Pero lo que te quiero decir es que en el Perú hay una gran evasión y una gran... Informalidad. Y una gran informalidad, obviamente. A todo nivel. Lo que nosotros planteamos es priorizar los impuestos directos sobre los indirectos. Por eso. Cuando hablamos de... Los que pagamos todo. Claro. Y que muchas veces el pobre paga más que el rico. Sí. Y lo que nosotros planteamos sencillamente es de que... Podemos bajar... Podemos hablar de reducir el IGB, por supuesto, porque los estándares regionales son de 15%, más o menos. Pero es una irresponsabilidad plantear simplemente, decir, voy a reducir el IGB y con qué compensamos. Nosotros, por ejemplo, planteamos una idea que a mí me parece interesante, ¿no? Lo hemos discutido con Félix. Es el tema, por ejemplo, de estudiar que así como podemos reducir el IGB, podemos ir reduciendo también las exoneraciones tributarias. A determinadas áreas o actividades, como por ejemplo las actividades de juegos, ¿no? Que tienen exoneraciones tributarias. O selva. Ese es un tema que hay que estudiarlo bien. Porque el problema de la zona de selva, particularmente Loreto, es que no está interconectado con el Perú. Y realmente ir a vivir a Loreto tiene un costo de vida distinto al de Lima. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con hablar de las exoneraciones tributarias en las zonas de la Amazonía. Yo creo que primero hay que darle un proyecto de desarrollo a la Amazonía, ¿no? Entonces, ahí no. Pero ¿a qué exoneración quiere quitar? ¿La del juego? ¿Cuál juego? Los juegos de azar, ¿no? Los casinos, etc. Las ganancias de capital, por ejemplo, no están pagando. En la práctica no pagan, están exoneradas tributariamente. Las ganancias de capital porque es patrimonio, pues. Pero debieran pagar también. O sea, entonces, ¿usted está de acuerdo también con el impuesto a la herencia? No, al impuesto a la herencia. No estamos hablando de la bolsa de valor, de las acciones. Pero acá dice impuesto a la herencia. Estoy aterrada. Pero no, pues bueno, yo no estoy hablando del impuesto a la herencia, ¿no? En su casa, que no va a dejar su papá, nada, se la lleva el Estado. Pero en realidad no es descabellado. No, no. No, no, está bien también. Me imagino, pero... Habría que plantear, no es una locura, no hay que burlarse de eso porque... Ya lo tuvo el Perú, ¿ah? No, no, yo creo... Ya lo tuvo el Perú en la época de los militares, hasta el 70. No, yo creo que no lo tiene solamente el Perú, lo tiene... Francia también paga un impuesto a la herencia. O sea, en los países desarrollados se paga. Es un desastre, ¿ah? Seguramente, pero esa es tu opinión. Sí, claro. Pero en otros países no opinan así. Claro. Por ejemplo, las universidades privadas tienen exoneraciones tributarias y por eso se están dedicando a comprar partidos políticos, equipos de fútbol, compran poder político en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Yo creo que hay que acá racionalizar las exoneraciones tributarias. ¿Queremos bajar el IGB? Perfecto, bajémoslo. Pero también hay que revisar las exoneraciones tributarias. Entonces viene el impuesto a la herencia. Muy bien. Restitución... Eso existe en el mundo desarrollado. Sí, no, por supuesto, ya ha existido en el Perú. Y no es descabellado. En el Perú sí, pero es mi opinión. Y es bueno que lo... ¿Cuánta gente...? Es bueno que además la audiencia lo sepa. Sí, es bueno que lo sepa la gente y también que sepa la audiencia cuánta gente puede recibir una herencia, ¿no? Algo hay, casita, uno recibe un terrenito, una casita, cuatro vacas, algo. Sí, siempre hay algo, ¿no? Pero de cuatro vacas, que si el Estado se lleva una, es una vaina. Por favor, pero eso estamos hablando del mundo informal. No mezclemos el mundo informal con lo formal. En el mundo, la informalidad en el Perú es más del 80%. Por eso, pues... Sí, o sea, el que va a dar cuatro vaquitas no va a pagar nada. ¿No crees que le van a quitar una tasa de leche de impuesto? No, ¿algo le van a quitar? No, no. Bueno, resti... No, bien nosotros tenemos que dar, más bien.